Dato, nadie se ha acordado de elfo. Elfo no merece que nadie se acuerde de él. ¿Y sabes por qué? Porque es un elfo. Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos de vuelta a Horas de Furia con el Geek Furioso de la Literatura. Oh, y ya está aquí. Lucy ya me ha hecho un clip con lo de por qué es un elfo, por supuesto, cómo no podía fallar. Muy bien, he estado prestando atención a los comentarios del anterior Horas de Furia y estoy de acuerdo con lo que me comentabais. Necesitaba un guión, necesitaba planificación, necesitaba cositas y ya me lo he preparado. Afortunadamente con el tema que ha salido hace un tiempo que tenía un guión preparado y honestamente tampoco he necesitado modificarlo mucho. ¿Qué más iba a decir? Ah sí, el que más he tenido que trabajar ha sido el de Kings of the Wild, que tengo aquí unas cuantas directrices para poder hablar de él. Pero no me voy a enrollar mucho. ¿Qué vamos a tratar esta noche? Bueno, pues como ya os he comentado, el tema principal de esta noche va a ser una comparativa entre los dos grandes pesos pesados de la Weekly Shonen Jump actualmente, que son Boku no Hero Academia y Black Clover. Ambos dos mangas que han sido calificados como los grandes sucesores de Naruto, los dos nuevos mangas que van a formar el Big Free, los tres grandes junto con One Piece, porque todos sabemos... Voy a bajar un poco la música... Porque todos sabemos que One Piece es inmortal y jamás morirá. Y después de eso también está, por supuesto, un pequeño análisis que quiero hacer de Kings of the Wild. Pero, por supuesto, una de las grandes ventajas que tenemos de hacer unos podcasts en directo es que puede surgir cualquier cosa. Así que, como ya somos 80 personas aquí, creo que vamos a empezar a hablar del tema. ¿Vale? ¿Os parece muy bien? Voy a cortar la música porque ya me lo habéis dicho, suena demasiado alta, distrae, pues bueno. Muy bien. Vamos a empezar analizando un poco cómo surgió esto. Corría el año 2014. Naruto, tras casi 10 años, 12 años, no lo recuerdo exactamente, yo era bastante joven cuando Naruto estaba en boga de todos, había terminado. Y fue algo increíble. Naruto era una serie que había corrido durante mucho tiempo y, de repente, tal cual, se acabó. Dos años después le siguió Blitz. Afortunadamente, ya todo el mundo estaba mirando a Blitz como si fuera un cadáver andante y lo único que estaban diciendo es, por el amor de Dios, deja que termine ya, pégale un tiro, está sufriendo, mírale, no sabe lo que es. Afortunadamente, Blitz también acabó y One Piece se quedó solo. Así que había que elegir otros dos nuevos mangas para que fueran los nuevos Big Free, ¿verdad? Pues bueno, ¿cuáles iban a ser? ¿Toriko? No puede, Toriko es cierto que tuvo muchísima bola, pero estaba acabando en el momento en el que Naruto y Blitz también terminaron. ¿Podrían ser Assassinatium Classroom? No, no podía ser, era muy corto y, honestamente, aunque era un buen manga, tampoco tenía el potencial para convertirse en uno de los Big Free. ¿Fairy Tail? Venga ya, no me lo creo ni yo. No, se necesitaban nuevos mangas. Y aquí fue donde ha surgido la nueva ola de la Weekly Shonen Jump. En los últimos años hemos recibido una nueva oleada de mangas muy interesantes que, la verdad, están generando muchísimo, muchísimo hype. Han generado unos grandes fandoms y entre estos han destacado particularmente dos. Boku no Hero Academia y Black Clover. Estos son, actualmente, dos de los grandes pesos pesados de la Weekly Shonen Jump. ¿Qué demonios iba yo a decir? Ah, sí. ¿Sabéis cómo funciona la Weekly Shonen Jump a estas alturas, no? Tiene un top 10. La Weekly Shonen Jump tiene un top 10 y tienes que mantenerte en el top 10 de ventas. Y si no te mantienes, por lo general, la Weekly Shonen Jump decide que no estás funcionando y, por lo tanto, hay que cortar por lo sano. Bueno, pues... Boku no Hero Academia y Black Clover, prácticamente desde que empezaron, han conseguido mantenerse en el top 10. Junto con bombazos de la Jump, como The Promised Neverland, Doctor Stone, One Piece... A One Piece del número uno no lo va a mover nadie, asumámoslo. One Piece ya rompió el récord del manga más vendido de todos los tiempos y de ahí no se va a mover en un millón de años. También está Haikyuu en el top 10. Y, honestamente, no recuerdo cuántos más había en el top 10. Yo no soy analista de manga ni de anime, así que no sigo tan de cerca como va evolucionando las ventas de la Weekly Shonen Jump. Yo esto lo estoy sacando porque he hecho un poco de investigación y he conseguido datos. Pero lo que quería decir. Estos son grandes mangas. Estos son mangas potentes. Por cierto, el poderoso Chrome está aquí. ¡Hola Chrome! ¿Qué tal? Estás a punto de verme en plan full weeaboo. Y... ¿Qué es lo que ocurre aquí? Veréis. Boku no Hero Academia se ha convertido en uno de los grandes fenómenos del Shonen. Tiene un fandom enorme en Occidente. Si os movéis mínimamente por Twitter ya podéis verlo. Y si os movéis por Tumblr incluso más. Hay fanarts, hay fanfics, hay guerra de ships. Hay de todo. Y todo se diga. En el tema del marketing. Boku no Hero Academia también ha triunfado muchísimo. Tiene videojuegos. Tiene una película. Que todo se diga. Para apenas 180-190 capítulos que tiene Boku no Hero Academia. Porque ya le hayan sacado una película. Es algo bastante gordo. Eh... ¿Y qué más cosas tiene Boku no Hero Academia? A mí me parece que eso ya es bastante alto. Black Clover, sin embargo, por otra parte... No ha triunfado tanto. Eh... Es cierto que sí. También están desarrollando un videojuego de Black Clover. Y parece que es el típico hack and slash que suelen sacar de este tipo de mangas. Pero... A ver, a lo mejor es porque no me muevo por esos círculos. Pero yo oigo muy poco a la gente hablar de Black Clover. Eh... Supongo que el anime, el desastroso anime que fue, tuvo bastante que ver. Porque al fin y al cabo la gente tampoco habla mucho de Kingdom. Sin embargo, para mí Kingdom es un manga bestial. Pero... Una de las cosas que yo creo es que... Como Kaol Hemrish me ha dicho un montón de veces. Boku no Hero Academia es un shonen que utiliza bien sus tropos. Que utiliza bien sus clichés. Sus clichés. Consigue hacer un material interesante, fascinante. Unos personajes con los que te encariñas. Es un mundo bien hecho. Y sin embargo, Black Clover lo único que consigue es recurrir a los mismos clichés de siempre. Y usarlos mal. Por supuesto que los usa mal. Eh... Pero bueno. Lo que quiero hacer con este capítulo. Quiero comparar ambos. Y señalar cuáles son los puntos fuertes y cuáles son los puntos débiles de cada uno. Por supuesto, a lo mejor no consigo hacerlo del todo imparcial. Porque al fin y al cabo soy un fan declarado de Boku no Hero Academia. Y... La gente se estuvo riendo durante bastante tiempo. Durante los hilos de odio que hice intentando avanzar a lo largo de Black Clover. Y... Pero a un cuento intentaré mantenerme más todo lo imparcial que pueda. Lilia... Eh... No te preocupes por lo de los gritos. No voy a hablar aquí del anime. Quiero hablar del manga. Todo de lo que quiero hablar aquí es del manga. Y también con Boku no Hero Academia. Lo único de lo que vamos a hablar es del manga. No vamos a hablar ni de animación. No vamos a hablar ni de banda sonora. No vamos a hablar ni de doblaje. Así que los chistes de... Hasta gritando con los gritos que te revientan los tímpanos. Eh... Como que no va a haber. Ah, venga. Que cojones. Venga. Uno. Uno. Vamos a hacer uno, eh. Vamos a hacer uno solo y ya. ¿Qué? ¿Ya? ¿Estamos contentos? ¿Lo tenemos? ¿Lo tenemos? ¿Vale? ¿Bien? Vale. Pues ahora creo que ya podemos comenzar con el alaresis. Venga. Vamos a ponernos en serio. Vamos a ponernos en serio. Muy bien. Boku no Hero Academia y Black Clover. ¿Por dónde empezamos? Pues obviamente en que ambos son shonen. Así que van a partir más o menos de la misma premisa. Bienvenido a este mundo. En este mundo existe esto, llamémoslo el elemento X, que otorga grandes habilidades. El elemento X puede ser el chakra, puede ser el reyatsu, pueden ser las frutas del diablo, puede ser la magia, pueden ser los superpoderes, puede ser lo que quieras. Y en este mundo hay gente que se especializa en utilizar este poder, que son los caballeros, son los magos, son los piratas, son los ninjas, son los Shinigami. Y luego tenemos a nuestro protagonista, que es alguien que por desgracia nació como un inútil. Nació sin estos grandes poderes que los demás tienen, pero aún con todo está determinado. Quiere llegar a ser el mejor, el mejor que habrá jamás, y se va a convertir en el rey de los piratas, ninja Shinigami de... No soy bueno haciendo esto. El caso es que todos lo comprendéis, todos comprendéis la premisa de un shonen, todos hemos leído un shonen. Y el caso es que... Boku no Hero Academia y Black Clover... Hostia puta, por qué demonios está saliendo esto... Super flipa... ¿Qué es esto? ¡Ah! Ya entiendo lo que es, ya entiendo lo que es, ya entiendo lo que es, ya entiendo... Madre mía, menos mal que me he dado por repasarlo. En fin... Esto lo voy a tener que cortar, así que voy a volver a empezar. Creo que básicamente todos hemos leído un shonen aquí. Bienvenido a este mundo que tiene X facultad y en este mundo está la gente Y que utiliza esta facultad. Y luego tenemos a nuestro gran protagonista que a pesar de haber nacido como una persona inferior y ser mala o directamente no tener la habilidad... El elemento X quiere llegar a ser el mejor de todos ellos. Quiere convertirse en el rey de los piratas. Quiere convertirse en el Hokage. Quiere convertirse en... En lo que sea, en lo que sea, yo que sé. Pero bueno... Boku no Hero Academia y Black Clover ambos parten de esta misma premisa. En Boku no Hero Academia tenemos un mundo donde existen los superhéroes. Es nuestro mundo pero existen los superhéroes. Y Izuku Midoriya, pum, ha nacido sin superpoderes. Putada. Y en el mundo de Black Clover tenemos un mundo de fantasía donde todo el mundo tiene magia utilizando unos grimorios y puede lanzar conjuros. Pues... Nuestro protagonista hasta no tiene magia. Putada. El caso... Así que... ¿Dónde empiezan las diferencias? Precisamente las diferencias empiezan en la aproximación que se tiene a ambos personajes. Izuku Midoriya es abordado desde un punto de vista mucho más tranquilo. Eh... Eh... Izuku Midoriya es... Alguien débil. Eh... Es alguien... Es alguien llorón. Es una queja que ha tenido muchísimo la gente con Boku no Hero Academia. Sobre todo al principio porque... Izuku Midoriya no dejaba de llorar. Era alguien que tuvo la desgracia de nacer sin superpoderes. La gente... Eh... Los otros chavales no dejaban de ahí meterse con él. Y cada vez que Izuku quería decir que su sueño era convertirse en un superhéroe como All Might. Su gran figura admirada. La gente se reía de él. ¿Y qué hacía Midoriya? Se hacía una bola. Eh... Se echaba a llorar. Y... Se quedaba ahí. Eh... Por supuesto, seguía queriendo convertirse en un héroe, pero... El caso es que tiene muy baja autoestima. Se atreve muy poco a decir su sueño en voz alta. Está casi... Casi ha llegado al punto de rendirse. En el momento en el que empieza Boku no Hero Academia, Deku está en un punto en el que casi se ha rendido en cumplir su sueño. Bueno... Como más o menos nos pasa a todos en algún momento... A casi todos en algún momento de nuestras vidas. Todos soñamos con ser o médicos, o bomberos, o astronautas, o ser el presidente. Pero poco a poco, por X o por Y, nos empezamos a dar cuenta de que no es posible. O que es una cantidad de trabajo que no estamos dispuestos a poner y nos conformamos con otra cosa. Pues Deku iba en esa dirección. Él había durado muchísimo diciendo que no... Que quería ser un héroe. Pero... Habías nacido sin ello. Y es algo... Y es algo... Es algo bastante jodido. Hasta, por otra parte, lo enfoca desde el punto de vista más convencional. Hasta... Eh... Está constantemente entrenando. Está constantemente intentando utilizar su magia. Y no le sale. Y la gente se ríe de él porque, puto perdedor, no apenas se haves a hacer magia. Y cada vez que se ríen de él, lo que hace hasta es estallar. Y... Se pone de pie y dice, pues te vas a enterar. Yo me voy a convertir en el próximo emperador mago. Y os vais a callar todos. Y voy a ser la hostia. Y claro, la gente se ríe más. Pues es básicamente... Es básicamente la premisa de Naruto. Eh... Eh... De esto también... De esto también lo quiero comentar. Mucha gente lo ha dicho. Deku... Deku es el Naruto verde. Así que supongo que podemos asumir que... Que hasta es el Naruto negro. No en el negro que estáis pensando, sino de que va vestido de negro. El caso es que... Boku no Hero Academia comprendía Naruto. Black Clover no lo hace. Aquí vamos a hacer una pequeña pausa para hablar de la premisa desde la que partía Naruto. Naruto... Eh... A pesar de su personalidad insoportable, estaba bien construido. Vamos... Eh... Pensad un momento. Naruto era una persona que... Su padre, el cuarto Hokage, sacrificó su vida para encerrar al Kyuubi, al zorro de nueve colas. Un demonio horrible en su interior. La gente del... Del pueblo... No paraba... No paraba de pensar que... No paraba de mirar... A Naruto. Y lo único que pensaban es... Este chaval tiene un demonio dentro. Así... Y este chaval es el responsable de que hayamos perdido el cuarto Hokage. Así que... La mitad del pueblo... Prefería hacer como que Naruto no existía. No. La mitad no. Tres cuartas partes del pueblo... Preferían hacer como que Naruto no existía. Está ahí. Eh... Que quiere... Que un chaval quiere jugar con Naruto. Viene su padre... Su padre y se le lleva. No. Es Naruto. Tiene el zorro de nueve colas. Es como el Sida. No te acerques a él. Y claro... Pues Naruto se quedaba solo. ¿Y en qué devoluciona esto? En una enorme ansiedad de atención. Naruto... Ansiaba... Atención. Ansiaba ser respetado. Por eso empezó a comportarse como se comportaba. Empezó a meterse en líos. Empezó a ser un gamberro. Hacía pintadas. Se metía con las chicas. Todo eso porque quería que alguien le dijera... ¡Oye, tú! Ya solo con eso. Eso le bastaba. Porque le estaban diciendo... Te estoy viendo. Eres un pelmazo. Pero estás aquí. Y por supuesto eso también devolucionó en su sueño. Naruto quería ser el Hokage porque él veía al tercer Hokage y le veía como la figura más respetada y más admirada de la aldea. Y por supuesto que Naruto quería estar ahí. Si él era el Hokage todo el mundo le iba a reconocer. No solo le iba a reconocer, sino que le iban a decir... ¡Oye! Tú eres una persona a la que podemos acudir. De ahí surge la personalidad de Naruto. De ahí surgió su sueño. Está bien pensado. Está bien diseñado. Por supuesto, a medida que va avanzando Naruto se va olvidando un poco de todo el tema de ser Hokage. Y hasta llega un punto en el que incluso sin ser Hokage la villa entera de forma no irónica le admira. Reconozco que en Shippuden ya Naruto se había estancado mucho. Pero reconozco que se me interneció mucho el corazón cuando después de derrotar a Pain. Naruto vuelve al pueblo acompañado de Kakashi. Y están apareciendo los típicos flashbacks de cómo había evolucionado la opinión de los ciudadanos de Naruto. Que al principio le despreciaban. Después empezaron a comentar sus logros y que no se los acababan de creer. Luego más cosas. Luego empezaron a creer en él. Y todo culmina en un enorme plano. En que Naruto sale del bosque. Y todos los ciudadanos están corriendo para abrazarle. Diciendo nos has salvado. Eres nuestro héroe. Eres la hostia. Y claro, tú has crecido toda tu vida viendo a Naruto siendo despreciado. Siendo ignorado. Que se reían de él. Y entonces ya... Entonces, pues bueno. Te alegras porque ha conseguido lo que quería. Pero volviendo al tema que nos interesa. Boku no Hero Academia entendió eso. Entendió cómo tiene que surgir tu pasado, tu personalidad y tu evolución a la hora de perseguir tus sueños. Deku era alguien que admiraba a All Might. Le veía desde muy pequeño, desde los dos años. Y él lo que veía era la cima. Era alguien increíble. Alguien que da igual lo que ocurriera en el mundo. Siempre tenía una sonrisa. Salvaba a todo el mundo. Da igual lo mal que estuviera la situación. Se presentaba sonriendo y decía... Todo está bien. ¿Sabéis por qué? Porque yo estoy aquí. Y a Deku le encantaba eso. Así que por supuesto que admiraba a All Might y quería ser como él. Luego fue al médico. Descubrió que él tenía una predisposición de que no tenía superpoderes. Putada. Y claro. Entre eso. Crecer constantemente de que sus amigos de la infancia. Amigos de la infancia entre comillas. Le humillaban por no tener poderes. Porque los niños son crueles. Pues eso acabó degenerando en un enorme complejo de inferioridad. Eh... Se mantenía callado. Apuntaba su sueño en privado porque no había renunciado a él. Pero no se atrevía a compartirlo con nadie porque se reían de él. Él no quería que se reyeran de él. Ahora bien. Hasta. Por otra parte. No entiende Naruto. Lo que Black Clover entiende de Naruto es que si se ríen de ti lo único que tienes que hacer es decir en voz alta tu sueño. Y seguir diciéndolo una y otra vez y que con voluntad y amigos y todas estas cosas al final conseguirás cumplirlo. Hasta quiere ser el emperador mago. Eh... Que es la versión de Hokage o rey de los piratas de este mundo que es básicamente el mago más poderoso de todos. Hasta quiere ser esto. ¿Por qué quiere ser esto? A mí que me lo expliquen. No. A ver. Sí. El manga da una pequeña explicación muy mal hecha de por qué Hasta quiere ser el emperador mago. Recuerdo que fue algo más o menos tal que así. La monja esta que estuvo cuidando a Hasta le estuvo explicando cómo está el mundo. Cuanto más lejos vives de la capital más pobre eres. Cuanto más pobre eres menos magia tienes. Y cuanta menos magia tienes más pobre eres. Es un círculo vicioso. Así que cuando le explica eso y le dice que es así como funciona el mundo. Entonces Hasta se gira hacia ella sonriendo y dice. Entonces si me convierto en el emperador mago podré cambiar las cosas y hacer que las cosas sean un poco más justas. Y yo leo eso y digo. ¿De dónde cojones viene esa motivación? ¿De dónde viene? Ignorad por un momento el hecho de que esa dimensión esté mal hecha. Pero... ¿De dónde cojones viene esa motivación? De ahí es lo más temprano que he visto en el manga a que Hasta quiera convertirse en el emperador mago. Y después de eso no para de rajar con que quiere convertirse en el emperador mago. No para en ningún momento. ¿Por qué quiere serlo? Muy sencillo. Quiere serlo porque el manga exige que Hasta tiene que querer ser el emperador mago. Hasta no quiere ser el emperador mago. Es el manga el que le está obligando a quererlo. Esa es la gran diferencia. El personaje por su propia construcción no tiene una motivación para querer convertirse en el emperador mago. Eso ya es un paso muy... Eso ya es una gran diferencia. Bueno, ya he estado hablando un poco de los protagonistas, así que... Pero bueno, tal vez debería hablar un poco más de ellos. Sus diferencias de comportamiento. Deku tiene desarrollo de personaje. Su actitud de llorica, de debilidad... Aunque parezca mentira, no dura tanto. Con que avancéis a unos ocho, diez capítulos del manga, Deku ya empieza a ser más determinado. Ya empieza a plantar un poco cara. Me parece que es en el noveno capítulo, o incluso antes, no lo sé. En el que Deku se va a enfrentar a Bakugou. Que ha sido... Que él le reconoce como su mejor amigo de la infancia. Pero que es también el abusón que le ha hecho la vida imposible durante toda la primaria. Y se va a enfrentar por primera vez a él en un ejercicio de prácticas barra combate. Por supuesto, Bakugou lo único que está pensando es en humillar a Deku. Porque Bakugou es un pedazo de mierda. Es un narcisista. Él quería ser el único de su instituto que llegara a la UA. Y también Deku ha llegado. Pues me estás pisando constantemente. Así que ahora mismo te voy a machacar y te voy a demostrar cuál es su sitio. Y, sorpresa, Deku planta cara. Ahora que, como resulta que ha recibido un poder. Más de esto un poquito más adelante. Como ahora ha recibido un superpoder. Deku sabe que ahora tiene una oportunidad. Una oportunidad que nadie que haya recibido un superpoder va a tener. Y por lo tanto, él lo que tiene que hacer es mantenerse ahí. Da igual la prueba que surja. Él tiene que plantarse ahí y enfrentarse a eso. Y es poco a poco como va empezando a avanzar. Va adquiriendo confianza. Va dejando de llorar. Por supuesto, en muchas escenas, sobre todo cómicas, también rompe a llorar. Porque al fin y al cabo es parte de su personalidad. Pero en los grandes desafíos no se muestra acobardado. Sino que está dispuesto a saltar a la acción. Hasta por otra parte tiene muy poca evolución en ese aspecto. Tiene la personalidad del personaje Shonen típico. Pues que vea que hay algún tipo de problema. Él salta de inmediato a la acción y empieza a repartir hostias. Es más bruto que un arado. Es ligeramente retrasado. Es ligeramente retrasado. Hay algo parecido a desarrollo del personaje. Hasta donde llegué de Black Clover. Que es que cuando estaba siendo amenazado el reino de Trebol. Hasta se estaba enfrentado a un enemigo y no podía. Y un mago que le estaba asistiendo. Decidió darle un consejo. Le dijo. Muchacho, párate un momento. Observa a tu enemigo. Cálmate. Y considera cuál es la mejor aproximación. Y a mí me sorprendió. Porque sí. En ese momento hasta sigue su consejo. Pero en otras peleas también lo ha seguido. Que se está empezando a calentar. Y entonces en ese mismo momento dice. Para. No. Cállate. Piensa bien cómo lo estás haciendo. El poderoso Chrome se va a marchar. Así que sí, por supuesto. Tenemos que continuar con el resurgir del dragón. Espero que te vaya bien Chrome. Un saludo. Pásalo bien. Y otro detalle que ahora me he dejado. El del poder. Por supuesto. Pequeños spoilers del primer capítulo. Tanto de Boku no Hero Academia. Como de Black Clover. Resulta que en ambos. Tenemos un gran Deus Ex Machina. Deku es una persona sin poderes. Pero precisamente el día que termina el instituto. Que termina el instituto. Que termina el colegio. Y es la hora de coger el instituto. Deku quiere ir a la UA. Pero no se atreve del todo. Porque la UA es un colegio de superhéroes. Y él al fin y al cabo no tiene superpoder. Pero resulta que ese día aparece All Might en su pueblo. El puto All Might. El héroe número uno de Japón. Está ahí. Presente. Y por supuesto. Deku está flipando. Y al mismo tiempo descubre el horrible secreto de All Might. Solo puede mantener su forma de superhéroe. Tres horas al día. Por una herida grave que recibió. Y ahí es donde se establece su relación. Pero por supuesto. All Might le dice a Deku. Que no se puede ser un superhéroe. Sino un superpoder. Y eso casi prácticamente. Acaba de hundir al pobre chaval. Pero justo en ese momento. Un villano ataca a Bakugou. Y ningún superhéroe está haciendo nada. Porque ese supervillano no me puedo encargar yo de él con facilidad. Yo no quiero poner mi vida en riesgo. Y va Deku y salta. Y que sí. Que está aterrado. No tiene poderes. Sabe que le van a matar. Pero con todo salta. Y lo dice. ¿He saltado? Porque parecía que tenía problemas. Y entonces. All Might se da cuenta de. El tipo de persona que es Deku. Y le dice que hay una opción. Que sí que se puede convertir en un superhéroe. Si hereda el poder de All Might. Que es un poder que se transmite. Básicamente. Esto es un enorme. Deus Ex Machina. Es un enorme Deus Ex Machina. Lo veas como lo veas. Porque uno. All Might de todos los sitios en Japón. Ha aparecido justo delante de Deku. Dos. All Might estaba presente. Justo en el momento en el que. Deku decide saltar a la acción. Para salvar a su colega. Y tres. Resulta que el poder de All Might. Es uno que se puede transmitir. De persona a persona. Se han dado juntas. Todas las características. Para condicionar que este chaval. Que nació sin poderes. Pueda recibir un poder. Es un Deus Ex Machina. Pero. Consigue engañarte. Me refiero a que consigue engañarte. Diciéndote que. Deku se lo ha ganado. Que ya sea por su personalidad. Por su arrojo. Por la clase de persona que es. Por su motivación. Ese chaval se merece tener un superpoder. Hasta. Por otra parte. El día de su decimo quinto cumpleaños. Eh. Los chavales del mundo de Black Clover. Acuden a la biblioteca de Grimorios. El Grimorio es un libro especial. Que necesitas. Para poder hacer magia. Y para poder presentarte. El examen de caballero mago. Pues bueno. De. Hasta. Va. Allí. Y no recibe ningún Grimorio. No le cae ninguno. Y. Al parecer. Es algo que. No ha ocurrido. Nunca jamás. Que nadie. Todo el mundo. A pesar de la. De lo débil. Que fuese su magia. Ha recibido un Grimorio. Hasta. No lo recibe. Todo el mundo se ríe de él. Y. Llega un momento. En el que. Un villano. Ataca. Al colega de Hasta. Que es el que ha recibido. Un Grimorio. De cuatro estrellas. Porque quiere robárselo. Y lo quiere vender. Porque son raros. Son muy increíblemente raros. Hasta. Salta al rescate. Pero no puede hacer nada. Porque Hasta. No tiene magia. Y el otro es un mago. Y le está venciendo. Y el villano le dice. Jamás. Había conocido. A nadie tan patético. Como tú. He viajado. Por todas las partes del mundo. Y. Todo el mundo. Tenía algo de magia. Pero tú no. Tu magia es cero. Absoluto. No tienes nada. Eres patético. Y claro. En ese momento. Parece que Hasta. Se va a rendir. Porque. Lo dice. Así que ya está. Es inútil. No puedo. Da igual. Cuanto entrene. Cuanto me esfuerce. No tengo magia. Así que no puedo convertirme. En un mago. Y entonces. De repente. En ese momento. Sale de la biblioteca. Un grimorio negro. Especial. Y es el grimorio de Hasta. Y. Ese grimorio. Le permite invocar una espada. Y esa espada. Le permite destruir la magia. Por supuesto. Eh. Yo. Black Clover. Lo he dejado en el capítulo 70. Así que todavía. No se sabe exactamente. Cuáles son las características. Del grimorio negro. Y si les han revelado. Yo. No las conozco. Sé que llegó un punto. En el que alguien le dijo. A Hasta. Que ese grimorio. No le pertenece. Pero. Ahí está. La gran sensación. De que eso. Sí. Es un Deus Ex Machina. Si. Hasta. Podía. Acceder. A ese grimorio negro. ¿Por qué demonios. No lo recibió. Cuando fue a la biblioteca. El grimorio. Estaba en la biblioteca. Si. Hasta. Era una de esas personas. Es una de las personas. Que puede utilizar. El grimorio negro. Debería haberlo recibido. En ese momento. Pero no. Lo recibió. Cuatro horas y media. Más tarde. Cuando estaba a punto. De morir. A manos. A manos. De un villano. Eh. Otra vez. El. El problema. No es. Que. Que. Hasta tenga. Un grimorio especial. El problema. Que. Eh. Está. En el tiempo. En el que lo recibe. Porque lo recibe. Cuatro horas y media. Después. Eso sí. Es un deus ex machina. Porque. Que haya recibido. Un grimorio especial. Asaltado. Para salvarle. No. Por su propia. Característica. Naruto. Y. Su poder. De la multiplicación. De cuerpos. Él mismo. Lo dice. Eh. Se pasó toda la noche. Entrenando. Con el pergamino. Prohibido. De la villa oculta. De la hoja. Y acabó dominando la técnica. Y a partir de ahí. Se convirtió. En su técnica. En su técnica. Firma. Eh. Empieza ya. Desde el primer capítulo. Con el. Estira el brazo. Puñetazo. Goma. Goma. Pistola. Como prefieras llamarlo. Pero. En flashbacks. Posteriores. Nos revelan. Que es una técnica. Que entrenó. Durante 10 años. Era un inútil. Y se pasó. 10 años. Estirando el brazo. Y a ver si pegaba. Estirando el brazo. Y a ver si pegaba. Y al final. Acabó quedando. Una técnica. Que le sale. De putísima madre. Y que le sirve. Para muchísimas situaciones. Hasta. No tienes ni idea. De por qué recibió. El grimorio negro. Se lo merece. Pues yo no tengo. Ni puta idea. Pero en fin. Problemas menores. Vamos a pasar. A hablar. Un poco. Sobre. El mundo. El mundo. El mundo. De ambos. Mangas. Voy a empezar. Hablando. Sobre el mundo. De. Boku no Hero Academia. Porque es un mundo. Que me interesa. Mucho. Es un mundo. Que está. Muy bien. Regulado. Es un mundo. Que está. Muy bien. Pensado. Por supuesto. Todavía. Hay cosas. Así. Que fallan. Pero. Por lo general. Para lo que suele ser. El nivel. De un manga. Está bien. Hecho. Lo primero. No sé. Si conocéis. El spin off. Que tiene. Boku no Hero Academia. Que se llama. Vigilantes. Si. 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 Os recomiendo. Que le echéis un vistazo. Porque. Revelan muchísimo. Worldbuilding. De Boku no Hero Academia. En ese. Es. En ese spin off. Sobre todo. Hablan de. Cómo se. Dónde se originaron. Los poderes. Cómo empezó. La regulación. Cómo empezó. Todo el tema. El tema. Es muy sencillo. En el mundo. De Boku no Hero Academia. Los superhéroes. Están. Bien pensados. Recuerdo. Que una vez. Vi una viñeta. De Wempool. Que. Ella. Básicamente. Estaba diciendo. Si hubiese. Una policía. Competente. En el mundo. De los superhéroes. Los superhéroes. No serían necesarios. Si. Vuestra CIA. Fuese capaz. De hacer. Hacer las cosas. Como está mandado. No existiría. No existiría. Si. Los Navy Seals. Fuesen capaces. De acabar con un villano. No necesitaría. Esa de Punisher. Etcétera. Etcétera. Básicamente. Boku no Hero Academia. Corrige este error. Los superhéroes. No están ahí. Para hacer justicia. Los superhéroes. Están ahí. Para ayudar. A la policía. Eh. Los superhéroes. Eh. Para empezar. En el mundo. En el mundo de Boku no Hero Academia. Puesto que 4 de cada 5 personas. Tiene superpoderes. Está prohibido. Hacer super. Eh. Utilizar tus superpoderes. En público. Solo puedes utilizar tus superpoderes. Si eres un superhéroe. Licenciado. Ah. Un segundito. Porque se me ha ido el santo del cielo. A veces. A veces me ocurre. Sí. Básicamente. Solo puedes utilizar tus superpoderes. Si eres un superhéroe. Un superhéroe. Con licencia. Y aun con todo. No tienes. Eh. Potestad. Legal. Para detener a nadie. Cuando. Hay cualquier situación. De algún crimen. Lo que hace la policía. Es contactar con una. Con una empresa de. Con una oficina de superhéroes. Eh. Lo dijeron. Lo dijeron en el manga. Los superhéroes funcionan así. Ellos establecen una oficina. Y tienen contacto con las fuerzas. Con las fuerzas de seguridad. Por lo general. Contacta la policía. La policía local. O la policía. La policía nacional. Japonesa. Si están. Cerca del sitio. Donde se ha reportado. Un crimen. El superhéroe. Con sus superpoderes. Y su entrenamiento. Presta apoyo. Eh. Por ejemplo. También en. En el anime. Sé que dije. Que no hablaría de anime. Pero. En este. Me viene muy bien. Durante. Las prácticas de Jiro. Dijeron. Que tenían una situación. Con rehenes. Y. Cogieron a Jiro. Para que con su superpoder. De escuchar. A través de las paredes. Eh. Escanease la habitación. Eh. Y dijera. Eh. Hay tales personas. Están puestos aquí. Eh. Hay tantos rehenes. Y entonces. Por supuesto. Ahí entra ya. El héroe. Y detiene. Y detiene. Al. Al malhechor. Y otros héroes. Ayudan a los rehenes. A escapar. Básicamente. Están ahí. De apoyo. Porque. Sabes que. Porque sabes que es lo que pasa. Si. Si. Los policías. También tienen poderes. Pero. Es de la misma. Eh. Hasta donde se. Funciona de la misma forma. Que con las armas de fuego. Un policía. Tampoco puede utilizar. Tanto. Tanto. El tema de. La policía. En. En. Boku no Hero Academia. Sé que hay. Agentes de policía. Que tienen. Algunos poderes. Pero. No lo sé. Por lo general. Tiran de los héroes. Supongo que también. Porque está más especializado. Son como los SWAT. Pero. Básicamente. Es eso. Los. Eh. Por supuesto. Dependiendo de la detención. De cómo haya salido. Eh. Los superhéroes. Reciben una recompensa monetaria. U otra. Cuando se explicó. El tema de. Lo dijeron. Trabajamos a comisión. No solo. No solo. Ayudan con las detenciones. Eh. Sino que también. Eh. Son. Eh. Fuerzas de rescate. Cada vez que hay un desastre natural. Un tsunami. Un terremoto. Una inundación. Un tornado. Los superhéroes. Los superhéroes. Son desplegados. Para retirar escombros. Rescatar. Rescatar. Gente que está atrapada. Eh. Movilizar. Movilizar. Fuerzas de emergencia. De hecho. Me encantó. Porque en uno de los exámenes. Que hicieron de superhéroe. Eh. Una de las partes importantes. De este. Del examen. Era. Rescatar. Rehenes. Asegurar. Ver como estaba puesto. Como estaba puesto el tema. Por ejemplo. Esta zona está dañada. Yo no puedo acceder aquí. Con mis poderes. Porque podría provocar un derrumbamiento. Y hacer más daño a gente. Así que lo que voy a hacer. Es intentar buscar. A otro de los superhéroes. Que está. Que está por aquí. Que. Él tiene un poder. Un superpoder. Que puede sacar a los. A los. A la gente herida de aquí. Y llevarlos a un lugar. A un lugar seguro. Básicamente. Está bien pensado. Supuesto. Está bien pensado. Están ahí para. Básicamente. Para hacer. Lo que hace. Un superhéroe. Pero al mismo tiempo. Siguen teniendo en cuenta. A la policía. Y a las fuerzas. Y a las fuerzas. Ya existentes. En cuenta. Se siguen. Se siguen. Se siguen. Siguen estando ahí. Y por supuesto. Ahora. En el. En el. Tema contrario. Digamos. Que en el. Capítulo. Seis. De black clover. Del. Del manga. Eh. Después. De haber aprobado. El examen. De caballero mago. Después. De haber entrado. En la orden. De los toros negros. Y después. De haber conocido. A todo el mundo. Hasta. Se sienta. En la mesa. Y les dice. A sus compañeros. Y a su capitán. Oye. Y. Que hace. Un caballero mago. Y claro. Todo el mundo. Se queda de piedra. Porque. Querías entrar. En los caballeros magos. Y no sabías. Que hacíamos. A lo que. Se resume. En un bocadillo. De texto. Pues. Ayudamos. A gente. Pegamos. A malhechores. Esa clase de cosas. Y digo yo. Vale. Este manga. No tiene ni idea. De que hacen. Los caballeros magos. Avanzando. Ya. Un poco más. A lo largo. De black clover. Te das cuenta. De que. Los caballeros magos. Lo que son. En su gran mayoría. Es una especie. De fuerza militar. Eso. Eso es lo que son. Los caballeros magos. Son. El gran ejército. Del. Del país. De trébol. El emperador. Mago. El objetivo. En el que se quiere convertir. Hasta. Es. Básicamente. El comandante. En jefe. Del ejército. Es. El generalísimo. Es el caudillo. Es. Como. Como queráis llamarlo. Pero. El propio. Manga. No. Tiene. Claro. Qué. Qué. Es lo que hace. Un caballero mago. Está. Guilda. Gueldog. Está diciendo. Fairey. Tenía más. Cuál era. La posición. De. De. Esta gente. Eh. Fairey. Tú eres. Un mago. Entras. En un gremio. En el gremio. Tienen trabajo. Y recibes una recompensa monetaria. Por ese trabajo. Punto. Los caballeros magos. Pues bueno. No se sabe exactamente. No se sabe exactamente qué hacen. Porque se supone que están ahí para defender el reino y para cumplir misiones Pero es que muy pocas misiones les han encargado Las misiones que yo vi en las que participaba hasta Era la primera, explorar una mazmorra Directamente era explorar una mazmorra tipo full dragones y mazmorras Era directamente eso Y la segunda misión que le... No, perdón La primera misión que le encomendaron fue cazar un jabalí Curiosamente en el camino para cazar a un jabalí se encontró con un pueblo Cuyos habitantes estaban a punto de ser ejecutados por un mago malvado Bueno, bien Segunda misión, explorar una mazmorra Tercera misión Explorar otra mazmorra Porque lo que ocurrió entre medias era... Uno, una invasión al reino Ahí por supuesto tuvo que salir a defenderlo Haciendo lo que de verdad hace un soldado Valga la redundancia Y segundo, que estaba visitando a un colega del gremio Y por casualidad magos oscuros han atacado Así que he saltado a pelear Y Spago lo está diciendo Literalmente una misión era cazar monstruos de RPG Black Clover no tiene ni idea de para qué sirven los caballeros magos No acaba de definir su posición y no lo tiene del todo claro Hasta vive aventuras Y los caballeros magos hacen cosas Y yo lo que estoy viendo es que el manga se tiene que sacar constantemente Ataques al reino de Trebol Y que aparezcan magos oscuros Porque de lo contrario no sirven para nada Porque no se mueven No se podrían mover Los caballeros magos se supone que deberían ser una especie de ejército Y sin embargo Ah, y otra cosa Los caballeros magos son un ejército Pero al mismo tiempo están organizados en nueve órdenes Y a estas órdenes las ponen a competir entre ellas Porque ese es el sistema que tienen Que los caballeros magos han hecho esta misión de una forma muy satisfactoria Pues mira, el emperador mago nos ha concedido cinco estrellas Que nos hemos cargado la ciudad Pues nos han quitado diez Todos se digan Me encanta que no exista la corte sumaria en el mundo de los caballeros magos Pero bueno A ver, Ispago me está diciendo que es que Tienen un ejército como tal Y luego las órdenes de magos Pero al mismo tiempo no entiendo por qué hacer competir a las órdenes de magos entre ellas Porque básicamente Cuantas más estrellas tenga una orden de magos Mejores cosas reciben, mejor equipo Sin embargo si lo que quieres es que actúen juntos Lo lógico sería intentar fomentar la cooperación Porque vale, sí, son órdenes de magos Pero ya el hecho de separarles en distintas órdenes Cada uno con su propia heráldica Cada uno con sus propios uniformes Y cada uno con su propia filosofía Eso ya fomenta la separación Entre las distintas órdenes Que luego también estén compitiendo por el favor del emperador mago Va a hacer que estén menos dispuestos A colaborar entre ellos Sin ir más lejos En la primera misión de una mazmorra El equipo de los toros negros en el que estaba Asta Y el equipo de los leones dorados en el que estaba En el que estaba Juno Entraron juntos en la mazmorra Y ambos empezaron a competir entre ellos Para ver quién era el primero en llegar al núcleo de la mazmorra Porque el que consiguiera el tesoro de la mazmorra Era el que se iba a llevar a la recompensa Y es una mazmorra peligrosa Además estaba en la frontera con otro reino Así que es peligroso Así que deberían estar compitiendo entre ellos Y de nuevo otra cosa más Geldog dice que no deberían estar cada una dedicada a una tarea Sería una aproximación adecuada Sería como los escuadrones de Shinigamis de Blitz Que tenían 13 escuadrones Y cada uno estaba especializado en un campo La cuarta división estaba especializada en la medicina de batalla La segunda división estaba especializada en espionaje y asesinato La décima división estaba especializada en la investigación científica Esa clase de cosas Pero las órdenes de caballería de Black Clover Ninguna está especializada Lo más cercano a la especialización que he visto es la orden de la rosa azul Y se caracteriza porque es una orden formada exclusivamente por mujeres Porque su capitana es una misandrista de mierda Que cree que los hombres son basura Es lo único Mínimamente cercano a un detalle Un detalle significante Que haya visto en las órdenes de caballería De caballería mágica de Black Clover No he visto absolutamente nada más Sencillamente son Pues somos los Faisanes coral O somos la rosa azul O somos los leones carmesí O somos los leones dorados O somos los toros negros ¿Y qué diferencia tenéis entre unos y otros? Ninguna Simplemente tenemos una heráldica distinta Y oye, ¿qué quieres que te diga? A lo mejor esto ya es rizar demasiado Demasiado el rizo Para el propio gusto Pero yo creo que si vas a tomarte la molestia De crear Distintas órdenes de caballería Lo mínimo o lo mejor Podrías hacerles un pequeño trasfondo No sé, hacerlas un poco interesantes Tal vez que Si utilizas tu magia De una forma u otra Eres más favorecido en una orden u otra Que tengan alguna que otra Alguna que otra tradición particular Valga la redundancia Me gusta el tema de la rosa azul Porque Sigue siendo algo Que la separa de los demás La capitana de la rosa azul Solo acepta mujeres Entre sus caballeros Si eres un hombre Y estás en la rosa azul Vas a ser un sirviente Pero solo Pero solo si eres mujer Puedes entrar en las rosas azules Eso ya es algo Eso ya es algo Los demás no tienen nada Bueno, sí Los toros negros se caracterizan Porque es la orden más desastrosa Y claro En el momento en el que entra Hasta empiezan a ascender Pero bueno Pero bueno Básicamente Detalles de worldbuilding Detalles de worldbuilding Que no sé por qué demonios Estoy esperando Un worldbuilding Interesante En este tema Y honestamente Ni siquiera me he parado A hablar sobre el tema De la sociedad De clases Bueno, sí Sí que he hablado De las clases De las clases sociales En Black Clover Lo que no he mencionado A lo mejor es que Es un poco absurdo Voy a reconocerlo Odio Cuando en cualquier historia Los nobles No paran de actuar Como si fueran Unos Arrogantes Asquerosos Que se creen Superiores A la A la media humana Eh Hoy mismo Por curiosidad Me he puesto a leer El último capítulo De Black Clover Y había un noble Que no paraba Que no paraba De rajar De que A nosotros La aristocracia Somos una clase superior Nosotros estamos Por encima De este tipo De violencia Y en ese mismo momento Coge a una sirvienta La pone delante De ella Y dice Protégeme El deber de la clase El deber de las clases comunes Es entregar vuestra vida Por vosotros Y yo digo Madre del amor hermoso Estoy viendo una comedia De Bodeville Porque esta clase de diálogo Es eso que me espero En una comedia De Bodeville Ya Una de las cosas Que menos me gustó De One Piece Que han hecho recientemente Es los nobles mundiales Porque Los nobles mundiales Parecen estar hechos De tal forma De que Es imposible odiarlos No me gusta Ese tipo de personajes Eh La nobleza La nobleza de Trébol En Black Clover Es directamente Los nobles mundiales De One Piece Es gente Que se cree superior A la media de humanos Eh Apenas pueden tolerar Respirar El mismo aire Que los demás Eh Consideran que Las clases inferiores Son basura Y que sus muertes No significa nada Eh Básicamente Es Falso Es Increíblemente Falso Y lo odio Honestamente Odio Cuando se intenta retratar A las clases superiores De esa forma Únicamente para intentar Apelar Más A A A los A los lectores Eh No Lucy No he dicho que sea imposible Odiar a los nobles De One Piece He dicho que es imposible No odiar A los nobles De One Piece Tu 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 aproximación Siempre cuando ves Ya no solo A un noble mundial Sino A cualquier Tipo de Noble En One Piece Es que le vas a acabar Despreciando Porque tiene una actitud Tan elitista Que es increíblemente Absurdo Apenas Apenas Se salvan Uno o dos Es Es falso Honestamente Eso a mi no me gusta A mi no me gusta Nada Tirar La verdad es que todavía Me queda Un montón De Cosas Que Que analizar No se yo No se yo si al final Podré hablar de Kings of the Wild Porque Madre Porque madre Del amor hermoso Llevo En una hora He comentado Dos páginas No Una página y media Apenas Y tengo seis páginas Aquí De cosas que tengo Anotadas Tengo seis páginas Madre del amor hermoso Y yo Obviamente Yo no me voy a Poder Si Vamos a este ritmo Yo no me voy a Poder quedar Tanto tiempo Muy bien Vamos a seguir Eh Vamos a seguir Hablando sobre Las grandes diferencias Y ahora Ha llegado la hora De hablar De una de las De las más importantes Los personajes Vamos a ser honestos Una historia El pilar central De toda historia Son sus personajes Eso Eso es importantísimo Sobre todo En una historia Que pretende Generar público Que pretende Que se va A comercializar Durante mucho tiempo Quienes van A mantener Enganchados A la historia A la gente Son los personajes A menos que tu historia Sea la hostia Como The Promised Neverland Y lo que les mantenga En vilo Es saber Que va a pasar A continuación Pero los personajes Siguen siendo Un punto vital Boku no Hero Academia Entiende esto Boku no Hero Academia En particular Me parecen Fascinantes Los personajes De Boku no Hero Academia Porque son Personajes Muy simples Pero muy bien hechos Eh No recuerdo Donde fue Me parece Que fue En el blog Del cuervo fúnebre Que tenía una pequeña tabla Que separa Que dividía A los personajes Según cuatro tipos De clasificaciones Estaban los personajes Simples Los personajes Complejos Los personajes Estáticos Y los personajes Dinámicos Pues cada personaje Podía coger Una categoría De cada una De las filas Es decir Podían ser Simples y estáticos Simples y dinámicos Complejos y estáticos Complejos y dinámicos Bueno lo entendéis El caso es que Los personajes Simples Son aquellos Que su personalidad Está definida Por uno O pocos Aspectos Los personajes De De Boku no Hero Academia Son personajes Simples Eh Ida Es un personaje Que es Un maniético Del orden Siempre habla Con estos manerismos Como si fuera Una especie De robot Está obsesionado Con el orden Está obsesionado Con 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 que se obedezcan Las normas Aoyama Que es un Chulo Está siempre Presumiendo Está mirando A la pantalla Mineta Que es un puto Pervertido De mierda Poco Poco más allá Las personalidades De los personajes De Boku no Hero Academia Van Pero al mismo tiempo Son personajes Dinámicos Los personajes Estos personajes Son capaces De amoldarse A sus propias Situaciones Por ejemplo Mineta Siendo como es Un pervertido Y un chulo Y una persona Asquerosa Cuando se Cuando se Enfrenta A una situación De riesgo Por supuesto Al principio Reaccionará Llorando Y corriendo Porque en el fondo Al fin y al cabo Es un cobarde Pero Al mismo tiempo Si ve que La situación Es Algo Que acaba siendo Vida o muerte O algo En lo que Al final Tiene que Que salir De ahí Por pelotas Acaba 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 Haciendo las cosas Son personajes Que pueden Amoldarse A las situaciones Y que Se sienten Reales Son personajes Simples Pero Dinámicos Los personajes De Black Clover Por otra parte Son personajes Simples Y Estáticos Ese es El gran problema Son personajes Estáticos Los personajes De Black Clover Tienen una personalidad Y no se van a mover De ella Por supuesto El ejemplo El ejemplo Más claro Es el de Hasta Que es una persona Que no deja Que no deja De gritar Y que Y que siempre Está dispuesto A cargar A la acción Y dice La típica frase De Puede que no tenga Magia Pero tengo Compañeros Y se carga Al villano Él solo Bueno vale Genial El caso es Que da igual El tipo de situación Que sea Estos personajes Poco se van a mover De estas mismas Personalidades Por poner un ejemplo El capitán Yami De los toros negros Es un tipo Estoico Y que se pone De muy mala hostia Constantemente Pero no es La típica mala hostia De que estás Tallando Sino de que Te mira con una mirada Como que Te voy a matar Hijo de puta Esto también Le pasa En las peleas Hasta Está peleando Al lado del capitán Yami Y si hasta Hace algo mal El capitán Yami le mira Con esa mirada Diciendo Como cojones Te atreves a cagarla Te voy a matar Luego está Por ejemplo Gauche Que es un personaje De Black Clover Que yo he llegado A despreciar Que su personaje Es que es Un Su personaje Está obsesionado Con su hermana Está obsesionado Está obsesionado Con su hermana Hasta el punto De que es excesivo Decía Y cualquier persona Que intente acercarse A su hermana Gauche Le quiere matar Y lo único Que quiere Gauche Es que todos Los permisos Que coge Es para ir A visitar A su hermana Y siempre Trae un millón De juguetes Y decía Que estaba Increíblemente Emocionado Por pasar Mucho tiempo A solas Con su hermanita Es una hermana Chequitina De 9-10 años Lo cual lo hace Incluso Mucho más tétrico Y Gauche No se va a mover De esa personalidad Le dan un pasado Simple De que Antes era Una familia De la nobleza Y que por Una traición Sus padres Acabaron cayendo En desgracia Y lo único Que tiene ahora Gauche Es su hermana Así que Todo cuanto valora Gauche Es su hermana Pero es que es eso Su personaje No se va a mover De ahí Es un tío Que ama a su hermana La ama De forma excesiva Y no tiene más Ya está No se va a mover De ahí Si Gauche Sale a luchar Es porque su hermana Le ha dicho Que salga a luchar Porque de lo contrario Lo único que quiere hacer Gauche Es abandonar a todo el mundo Y llevarse a su hermana Porque es lo que dice Su personaje Y no se va a mover De ahí Ispago Honestamente No recuerdo Por qué Gauche Estaba en la orden De los caballeros magos A lo mejor Era para Para poder ganar dinero Para su hermana O algo por el estilo No, no, no Gaul No es No es una No es una figura paterna Porque Gauche No actúa Como una figura paterna Gauche actúa Como un tío Que está obsesionado Con su hermana Porque ese es su personaje También le pasa A Lak Voltia Que es Un tío De los De los Toros negros Que está siempre sonriendo Y es un psicópata Y ya está Ese es su personaje Lak Voltia Está siempre sonriendo Y es un psicópata Lo único que desea Es entrar en combate Y matar Y constantemente Está hablando De que lo único De que quiere Pelear Y matar Y siempre está sonriendo Por supuesto Y Lak Voltia Y el personaje De Lak Voltia Salió así Porque era Porque Su madre No paraba De torturarle Porque su madre También era una psicópata Para que fuese Más agresivo Con todo el poder Que tenía Y para que luchara más Y al final Le salió Y Y Lak Voltia Es ahora mismo Un psicópata sediento De sangre No Gaul Hemmrich Si tuviera un código De honor Lak Voltia Sería un caballero De sangre Y si fuera un caballero De sangre Yo le amaría Porque amo Los caballeros de sangre Por desgracia Lak Voltia No es Un caballero de sangre Es Sencillamente Un Tío Que quiere Matar Es Su personaje Quiero Matar Eso es Es el gran problema Que tienen los personajes De Black Clover Son simples Y estáticos Los personajes De Boku no Hero Academia Son simples Y dinámicos Tienen espacio Para adaptarse A la situación En la que les pongas Y al mismo tiempo No salirse demasiado De personaje Tampoco Corren El riesgo De convertirse En personas Totalmente Radicalmente Distintas Eso es También parte De lo que Hace a los personajes De Boku no Hero Academia Tan Encariñables Es un personaje Que puedes reconocer Fácilmente Y al mismo Tiempo Tiene Espacio Como para Como para Moverse Los personajes De Black Clover Por otra parte Puedes pillarlos Muy rápidamente Pero al mismo Tiempo No se van a mover De la situación A la que les arrojes Así que Gauche va a seguir Obsesionado Con su hermana La Kvoltia Va a seguir Obsesionado Con matar Vanessa Enoteca Va a seguir Obsesionada Con Emborracharse Y desnudarse Intentar Llevarse Al huerto A Chavales De 15 años Si Ese fue Un momento Increíblemente Perturbador Y todavía No le he perdonado A Black Clover Que hice Tu vida A ese momento Honestamente Que demonio Que más tengo En el guión Porque esto Se está volviendo Raro Vale Muy bien Oh Sistema Sistema de magia Esto podría ser Interesante Muy bien Como ya hemos dicho Antes En el mundo En el mundo De Boku no Hero Academia 4 de cada 5 personas Nace con un Kirk Con un Don Con un superpoder Mientras que En el mundo De Black Clover La totalidad De la población Exceptuando a Asta Tiene la facultad De hacer magia Y de utilizar Grimorios Voy a empezar Con los Kirk Los Kirk Son unas habilidades Bastante únicas Es cierto Que casi todo No Perdón Lo estoy Lo estoy diciendo mal Un Kirk Es básicamente Un superpoder Geekfurioso Ha dejado de funcionar Un momento Por favor Permanezca a la espera En lo que Reordeno Mis pensamientos Porque madre mía Un Kirk Es básicamente Un superpoder Pero al contrario Que los superhéroes De la edad de oro Y de la edad de plata No tienen asociados Poderes secundarios Es una de las grandes Cosas que a mi Me tienden a fastidiar De los superhéroes Porque Tienden a basarse En una gran habilidad Pero al mismo tiempo Tenemos que darles Una gran cantidad De superpoderes secundarios Para que puedan Funcionar en combate A esto Le estoy poniendo A esto Vamos a coger Por ejemplo Spiderman Spiderman Es un personaje Que tiene los poderes De una araña Y básicamente Puede trepar muros Y puede disparar redes Dependiendo del Universo en el que Se mueva Spiderman puede Disparar las redes Porque son sus Propios superpoderes O porque Él inventó Estos brazaletes Que le permitían Lanzar una Tela sintética Pero El caso Es que La habilidad La habilidad La agilidad De una araña La capacidad De trepar muros Y su capacidad Para predecir El peligro El sentido Arácnido No es suficiente No es suficiente Para que Spiderman Luche contra el Crimen Así que Spiderman También tiene que Tener reflejos Inhumanos Tiene que tener Una fuerza Sobrehumana Porque Todos recordamos Esa escena En la que Tobey Maguire Contuvo un tren Con su cuerpo Y casi se muere Fue una escena Chulísima Es casi Es de lo mejor Que tuvo La primera trilogía De películas De Spiderman Y esas cosas Luego Wonder Woman Wonder Woman Es una amazona Así que Como amazona Superwoman Tiene super fuerza Wonder Woman Tiene super fuerza Tiene super resistencia Tiene estos brazaletes Que son inmunes Al daño Tiene el lazo De la verdad Que es irrompible Y te obliga A confesar Tus pecados Básicamente Creo que estáis entendiendo Lo que estoy diciendo Los superhéroes No pueden Los superhéroes No pueden moverse Únicamente Con un único poder Porque Porque Si no No son capaces De librar combates Por su propia cuenta En Boku no Hero Academia Esto no ocurre Naces con un poder Y tienes ese poder Y Como salgas al paso Depende básicamente De como utilices Ese poder Es una habilidad física Básicamente Cuanto más la entrenes Y cuanto más la utilices Más efectiva se vuelve Es una de las cosas En las que se basan Los poderes De Boku no Hero Academia Pero No solo No solo es eso No solo es que Solo tengas Un superpoder Y Es que Tiene también Una debilidad La debilidad Por lo general Tiende a venir De El uso continuado Ese es algo Que me encanta Obedece Las leyes De la magia De Sanderson Que es que Antes de pensar En los puntos fuertes De tu sistema de magia Tienes que pensar En las debilidades Por ejemplo Uraraka Tiene el poder De que Todo lo que toca Le quita la gravedad Y lo vuelve Virtualmente Sin peso Lo que pasa Es que Si Si el objeto Que le quita El peso Es demasiado pesado O utiliza su poder Demasiadas veces Uraraka Se acaba mareando Y No puede moverse Y acaba Vomitando De forma horrible En Diabor Que tiene un poder Increíble Para utilizar Las llamas Si se excede Con el uso De sus poderes Sus llamas Acaban perdiendo calor Y el Acaba De observar De observar En un combate Esos puntos débiles Eres capaz De explotarlos Seas quien seas Es una de las Pequeñas maravillas Que tienen Que tienen Estos poderes Aunque Claro Luego Nos vamos A Black Clover Y esto no funciona Así Black Clover Ya se mueve En un concepto Más Clásico De De Shonen La palabra es Flebotium Pero en el Shonen Tiende a ser Chakra Tiende a ser Reiatsu Tiende a ser Fuerzas Maná Vamos a llamarlo Maná Directa Directamente 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 Es el único Limitante Que hay en la magia De Black Clover Tienes tus Grimorios Y lanzas Tus conjuros Leyendo Las páginas Que hay En tu Grimorio Pero Si te quedas Sin maná Pues Básicamente Ya no puedes Lanzar hechizos El gran problema Que yo tengo Con estos Con estos sistemas Es que Es que Están muy a conveniencia Del autor Y no como El personaje Reacciona A estos poderes A mi personaje Le queda Tanto maná Como yo Determine A lo mejor Si ha pasado Cinco horas Lanzando hechizos Pero todavía Le queda maná O luego También está El clásico De que Ya apenas Me queda maná Así que Voy a Gastar Voy a gastarlo Todo En un último hechizo Vaya No le he vencido Con este Así que Voy a esforzarme Aún más Voy a pensar En mis amigos Voy a reconocer Voy a recurrir Al poder Del amistazo Mira Un pequeño Un culín Demana más Y lanzo mi hechizo Y ahora Gano el combate Es el gran problema Es el gran problema De estos sistemas Que es que Está 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 No hay No hay un limitante Claro No se basa En un sistema Y por lo tanto Se puede explotar A conveniencia Luego También está Por supuesto El problema Del crecimiento En Black Clover Como ya hemos dicho En Boku no Hero Academia El desarrollo Se basa básicamente En el entrenamiento Tú tienes un poder Está limitado Y Tú Eres el que Tiene que pararse A pensar en tu poder Tú tienes que pararte A pensar en cómo utilizarlo Tú tienes que pensar En nuevas estrategias O a lo mejor Yo que sé Pedir ayuda Que me inventen Unos gadgets Que me permitan Utilizar mis poderes De forma más eficiente Eso Es una cosa Que también me gusta Porque Es una cosa Que está bastante bien Sin embargo En Black Clover Nunca han dejado claro Cómo alguien Adquiere hechizos nuevos Se sabe que Vas adquiriendo Poco a poco Poco hechizos La única vez Que he visto algo Por el estilo Es cuando Gauche En una pelea En la que estaba Se paró A pensar En qué pasaría Si alguien Que no fuera él Utilizara Un hechizo Si Un hechizo Que por lo general Solo utiliza él Lo utilizara en otra persona Y en ese mismo momento Se escribió De forma automática Una página nueva En su grimorio Hay un hechizo por página Tú lees Esa página Y ahí es Y ahí es como sale El hechizo Es la única pista Que ha dado El manga entero A la hora De Definir Cómo Surgen los hechizos El manga Dijo directamente Surgen a partir Del crecimiento Del mago Más vago Más vago Imposible Y otra vez Se supone Que a cuanto más Complejo Sea un hechizo Más debería costar Lanzarlo Sin embargo Yo he visto Miles de magos En Black Clover Que lanzan hechizos Súper complicados Pero Súper complicados Y no parece Costarles nada Básicamente dicen Magia de tal 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 Y oye Que me has generado Un golem De 30 metros Y está hecho De Gel Pues Vale No parece Increíblemente Complicado Pero bueno Creo que con esto Ya hemos hablado De la magia Y por supuesto Esto llega Esto llega El término Del combate Ambos Ambos Definen Una aproximación Muy distinta Al combate Boku no Hero Academia Aborda Una aproximación Bastante distinta A la que suelen afrontar Los shonen Por lo general Deku no tiende A combatir solo Por supuesto Si hay alguna Que otra pelea En la que está Él Y tiene que enfrentarse Uno contra uno A un villano Y lo que tiende A pasar En esa clase De situaciones Que a Deku Le destrozan Gana la pelea Pero acaba destrozado La mayoría De las peleas En las que Deku Sale bien Es en las que Está combatiendo En equipo Boku no Hero Academia Le da mucha importancia Al trabajo En equipo Te dan Van a entender Que ningún héroe Es del todo Capaz de valerse Solo Tiene que depender De los poderes Tiene que depender De los poderes De otros Para abordar Otro tipo De habilidades Para abordar Otro tipo De habilidades Otro tipo De estrategias Como valerse Esa clase Y esa clase De cosas Mira Nirdu777 Está diciendo Precisamente Lo del tema De los Yakuza No lo voy a comentar No lo voy a comentar Para aquellos Que estéis siguiendo Solo el anime Porque va a ser La próxima saga Que vais a ver En el anime Y no quiero Y no quiero Reventarosla Pero lo de los Yakuza Fue efectivamente Uno de los casos Que más me gusta Porque tiene Un montón De peleas Y se ve Precisamente Como Estos héroes Tienen que funcionar Colaborando con otros Porque de lo contrario No pueden superar Los obstáculos Que tienen delante Y los villanos Igual Los villanos Cuando quieren funcionar Tienen que trabajar Junto con otras personas Hay muy pocos Que puedan ser Voy a venir yo solo Y voy a valerme Por mi mismo No hay de ese tipo De gente En Boku no Hero Academia Directamente El meme este De techara No hacemos esto aquí Por supuesto Boku no Hero Academia Por supuesto Black Clover Sigue la aproximación Contraria Black Clover Tiene Básicamente La aproximación De sacar músculo La gran diferencia Que tiene Hasta Con el resto De los magos Es que hasta Hasta se pasó Toda su vida Entrenando Todo se diga Hasta tiene Un progreso Físico Enorme Era un chaval Que a los 15 años Era capaz De hacerse Mil flexiones Haciendo el pino Con una sola mano Tú llevas A hasta A nuestro mundo Y se convertiría En un meme De internet Porque sería Un retaco Que tendría Unos músculos Que podría Pegarle con un martillo Y se rompería El martillo Así de mazado Está el chaval Y claro Él lo utiliza En su ventaja Porque Los magos Por lo general Como lo que han estado Entrenando Es magia Como lo que han estado Entrenando Es magia Pues no tienen Habilidades físicas Pero hasta sí Así que un mago Por algún casual Decide salir corriendo Y hasta En tres zancadas Le alcanza Y como la magia De hasta También se basa En utilizar una espada Que destruye la magia Pues hasta Utiliza Utiliza su Su espada Y es la hostia Mapura 8 Dices como Fairy Tail Sí En teoría Es como en Fairy Tail Pero yo diría Que Black Clover Lo ha hecho mejor Aquí Porque Fairy Tail No para de decir Que los magos En el fondo Recurren Tienen un Bajo progreso físico Pero casi siempre Las peleas Entre magos Acaban recurriendo Al combate físico Simplemente Utilizando magia Para cargar sus golpes O Utilizando magia Para golpear Directamente Al rival Muy pocas veces En Fairy Tail He visto a gente Que se base En magia defensiva O que se base En la guerra A distancia Sino que intentan Acortar distancias Y golpear Cuerpo a cuerpo Al rival Así que Yo creo que dijo Eso como teoría Pero luego Al final Iro Mashima Intentó tirar Por un manga Por un manga De peleas Cuerpo a cuerpo Pero bueno Ya hemos comentado Varias veces Que Iro Mashima Es uno de los peores Mangakas Que ha habido jamás Así que Ya hablaremos Algún día De Fairy Tail Soltaré Soltaré mierda A mansalva De Fairy Tail No tenéis que Preocuparos Por eso Pero bueno Creo que ya He estado comentando Sobre No Perdón Aún no lo he comentado Pero sí Básicamente Sí El combate En Black Clover Es el clásico De Shonen ¿Cuál es una estrategia Legítima? Destrozar al enemigo Hasta que no se puedan Mover más La estrategia Que más usa Hasta Incluso con lo que Dije antes Con lo de Fuego León Ir hacia el enemigo Y darle espadazos Hasta que Deje de moverse Que a ver Todo se diga Es una estrategia Funcional Pero Pero el gran problema Es que como La magia Relativamente No tiene límites Tiene el límite Vago del maná No tenemos Del todo constancia Cómo funcionan Los grimorios Y los hechizos Los combates En Black Clover Son Fortuitos Son Choques Son Batallas Inmensas De Te lanzo un hechizo 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 Y al final Acaba saliendo Un ganador Que es el que Que es el que Ha logrado Ganar No hay Debilidades No hay Fortalezas No hay Grandes Puntos débiles Que explotar En la magia De determinadas personas Es sencillamente Arrojar Cada vez Hechizos Más y más gordos Hasta que al final Alguien tiene un hechizo Más gordo Que acaba Superando el otro Y bueno Que más cosas Me quedan Me quedan Por aquí Tengo aquí Algunos apuntes Sobre Sobre Los Sobre los Villanos Pero Como no tengo Del todo Claros Como son Los villanos De Black Clover Otra vez Yo Tampoco He visto Me quedé Sobre el Capítulo 70 Del anime Ahí que digo yo Del anime Del manga Y Como Al parecer Es en estos momentos Cuando han En momentos recientes Cuando han aparecido Un nuevo tipo De villanos Pues Como que tampoco Me atrevo A hablar mucho Sobre ellos Pero Bueno Yo creo que ya Básicamente He comentado He comentado Casi todo Lo que podría Comentar Sobre estos Sobre estos Estos Dos Mangas Poco Más Queda Por comentar Todo Todo Se Diga Alex Le Weir Ya He Hablado Sobre Sobre El Desarrollo De Personajes En Ambos Animes Básicamente Pokuno Hero Academia Tiene Un Poco De Desarrollo De Personaje Pero Lo Tiene Bien Hecho Ya Recordáis Lo que Dije De Los Personajes Simples Pero Dinámicos Bueno Eso También Se Traduce En Desarrollo Del Personaje Como Ya Dije Deku Empieza Como Un Llorón Y Como Una Persona Que Apenas Se Atreve A Mencionar Sus Sueños En Alto Y Ahora Es Una Persona Que Está Determinada Bakugo Que También Es Una Persona Que Lleva Un Gran Desarrollo De Personaje Empieza Como Un Chulo Arrogante Y Asqueroso Un Matón Y Poco A Poco Se Va Adquiriendo Más Humildad Y Va Adquiriendo Una Personalidad Más Temperamentada No Quiero Hablar Mucho Sobre El Desarrollo De Personaje De Boku No Hiro Porque Al fin Y Al Cabo Es Algo Que Necesitáis Ver Y Es Algo Lento Gaol Henry Lo Está Diciendo Aquí Es Como One Piece Tiene Desarrollo Pero Es Lento Y Honestamente Eso Es Bueno El Desarrollo De Personaje Tiene Que Ser Tiene Que Tener Su Propio Ritmo Si Estás Haciendo Una Historia Larga Como Es Un Shonen El Desarrollo De Personaje Tiene Que Ir Despacio Si Estás Haciendo Una Historia Breve Pues A Lo Mejor No Tienes Tiempo Para Meter Desarrollo De Personaje O Si Lo Vas A Meter Tiene Que Ser En Una Escala Ligeramente Pequeña Pero Que Aun Básicamente Es eso Lo que hay Que Comentar Sobre El Desarrollo De Personaje En Boku No Hero Academia Y En Black Clover Ya No Se Nota Tanto Al Menos Yo No Lo He Notado Mucho Ah Mirad Si Una Cosa Que También Quería Comentar Sobre Black Clover Porque Esto Me Fastidia Vamos A Hablar Un Poco Sobre Personajes Femeninos Y Aquí Voy a ser Honesto Es Cierto Que Mucha Gente Pone A Oricoshi En Un Pedestal Por Su Trato De Los Personajes Femeninos Pero Aun Con Todo Yo Creo Que Podría Hacerlo Un Poco Mejor Es Cierto Que Le Estamos Bailando La Lambada Porque Es Una Persona Que No Se No 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 Perdón Perdón Dejadme Que Lo Dejadme Que Lo Rectifiquen Un Poco Perdón Hasta Cierto Punto Oricoshi Respeta Más A Los Personajes Femeninos Que La Media Del Manga Kassionen Hace Hace Tiempo En Un Come Por Ahí Que Decía Que Si Cualquiera De Las Protagonistas Femeninas De Boku No Hero Academy Estuvieran Solitario En Cualquier Otro Show Recibirían De Inmediato El Título De Best Girl De La Mejor Chica Y Esto Es Básicamente Porque Son Personajes Que No Se Limitan A Estar De Fondo En Naruto Ocurrió Esto Kishimoto Dijo Varias Veces Que Esto Se Debió Porque No Sabía Desarrollar Personajes Femeninos Pero Sigue Sin ser Escusa La Forma En La Que Los Desdeñó Y Luego Los Dejó De Fondo Como Está Diciendo Ispago Los Personajes Femeninos En Boku No Hiro Academia No Están Hechos Para Construir Un Haren Sino Ni Para Hacer Fanservice Sino Que Están Ahí Porque Son Sus Propios Personajes Están Ahí Con Sus Propias Aventuras Están Ahí Con Sus Propias Motivaciones Y Están Ahí Con Sus Propias Relaciones Con Otros Personajes Están Bien Construidos Están Bien Hechos Básicamente Tampoco Puedo Hablar En Profundidad Sobre Tampoco Quiero Hablar Mucho En Profundidad Sobre Las Chicas De Boku No Hiro Academia Porque Básicamente Lo que hay que comentar Es que están Bien hechas Y que Honestamente Me gustaría Que Oricoshi Les diese Un poco Más De Tiempo En Pantalla Me Gustaría Que Tuvieran Un poco Más Sus Propios Arcos Hace Poco En El Manga Hemos Tenido Un Pequeño Arco Que Giraba En Torno A Jiro Pero A Mí Me Ha Sabido A Poco Me Gustaría Ver También A Alguna Chica Teniendo Sus Combates Que Se Detallan Como Los Que Libran Todoroki O Kirishima O Bakugo Me Gustaría Que Fuesen Un Poco Así Me Gustaría Que Uraraka Tuviese Su Momento De Brillar Me Gustaría Honestamente Ha Tenido Varios Momentos En Los Que Ha Brillado Pero Me Gustaría Que Tuviera Un Combate En Que Ella Fuese La Que Llevar La Que Llevar La Batuta Ahora Black Clover Dije Que En Boku no Hero Academia Las Chicas No Estaban Ahí Para Ser Un Harén Bueno Black Clover Si Están Ahí Para Ser Un Harén Black Clover Vamos A Dejarlo De Esta Forma El Primer Capítulo De Black Clover Tiene A Hasta Nuestro Protagonista La Persona A la Que Vamos A Estar Animando Durante Todo El Manga Declarando Su Amor Por Una Monja Y Le Está Diciendo Que Se Case Con Él Y Por Supuesto Lo Está Haciendo Al Estilo De Hasta Le Está Gritando Que Él Se Va Convertir En El Próximo Emperador Mago Y Que Y Cuando Se Convierta En El Próximo Emperador Mago Se Asegurará De Que Ella Viva Como Una Reina Así Que Por Favor Hermana Cásate Conmigo Y La Monja Le Dice Que Lo Siento Pero Que No Quiero Casarme Contigo Así Que ¿Qué Hace A Esta Renuncia No Sigue Sigue Y Que Soy Una Persona Muy Determinada Y No Acepto Un No Por Respuesta La Monja Llega Al Punto En El Que Tiene Que Sacar Ella El Grimorio Y Darle Una Hostia Con Un Conjuro Y Lanzarle Volando Y ¿Qué Hace Hasta Que Se Levanta Y Dice No No Pienso Rendir Me Vas A Acabar Casándote Conmigo Y Vamos A Ser Honestos Esto Si Estuviera En El Mundo Real Si Esto Estuviera Ocurriendo En El Mundo Real Hasta Sería Una Persona A La Que Habrían Denunciado La Policía Y Posiblemente En Un Mundo Más Justo Habría Sido Arrestado Por Acoso Black Clover No Obstante Intenta Utilizar Esto Para Que Nos Lo Tomemos A Risa Y Al Mismo Tiempo Como Un Ejemplo De Que Hasta Es Una Persona Con Una Gran Fuerza De Voluntad Y Que Jamás Acepta Un No Por Respuesta Bueno Pues En Una Buena Porque Eso Es Horrible Luego Está Por Supuesto El Papel De El Papel De Las Distintas Chicas Black Clover Hasta No Tiene Amigas Lo Que Tiene Hasta Es Un Haren Todas Y Cada Una De Interacción La Primera Chica Que Aparece En Black Clover De Esta Forma Es No El Silva Una Chica De La Nobleza Que Es Un Estereotipo De Tsundere Que No Para De Hablar De Que Hasta Es Basura Es Un Gusano Porque Es Un Común Y Resulta Que Hasta Es La Unica Persona Que Cree En Ella Porque No Tiene Una Magia Super Burra Pero No Así Que Hasta Se Le Acerca Y Dice Que Él Cree En Ella Que Él Era Como Ella En Un Momento Y Que Juntos Y Que Le Ayudará A Que Acabe Controlando Su Magia Y Que Pasa Lo Lógico Sería Que No Le Cayera Bien Y Dijera Mira Tengo Un Amigo No Se Acaba Enamorando De Porque Si Y Eso Ocurre Ya A La Altura Del Capítulo 14 Y Durante El Resto Del Manga No Él Se Comporta Como Un Atsundere De Libro Que Hasta Va a Salir Con Un Par De Colegas A La Taberna Pues No Él Le Sigue Y Se Pon Un Disfrade Camarera Porque Necesitamos Una Escusa Para Que No Él Aparezca Con Un Traje De Camarera Sexy Para Poder Espiar Que Está Haciendo Hasta Y Con Las Mujeres Con Las Que Está Hablando Luego También Están Casos Más Extremos Por Ejemplo Una Maga De Los Leones Dorados Que Se Llama Mimosa Colaboró Brevemente Con Hasta En Una Exploración A Una Mazmorra Apenas Salieron Tres O Cuatro Veces Y Después De Salir Dice Que Se Ha Enamorado De Él Tócate Los Huevos Se Ha Enamorado De Él Bravo Y Luego También Otro Fantástico Un Pequeño Momento Que Me Gusto En Black Clover Fue Recordáis El Momento De La Taberna Anterior Básicamente Hasta Y Black Voltia Se Habían Dejado Enredar Por Otro Compañero De La Orden Que Quería Salir A Hacer Citas Múltiples Y Se Juntaron Con Tres Chicas Y Se Pusieron A Hablar El Caso Es Que Como Hasta No Estaba Interesado En Tener Una Cita Sencillamente Se Puso A Hablar Con La Chica Que Le Había Tocado Y La Chica Le Decía Que Ella Era La Hermana Mayor Y Que Le Tocaba Cuidar A Todos Los Hermanos Y Dice Hasta Mira Pues Yo Cuando Estaba En Orfanato Yo También Era De Los Mayores Así Que Me Tocaba Cuidar De Todos Los Demás Y Está Hablando Con Ella Y Entablan Una Amistad Y Yo Digo Ostia Que Bonito Hasta Por Una Vez No Está Actuando Como Un Imbécil Se Está Abriendo A Otra Persona Y De Aquí Está Surgiendo Una Amistad Dos Capítulos Después Hasta Está Visitando A La Chica Y La Chica Se Enamora De El Tócate Los Huevos Hombre Tan Bonito Les Había Quedado Una Preciosa Amistad Y Van Y Lo Arruinan Porque Todas Las Chicas Que Interactúan Con Hasta Tienen Que Estar Metidas En El Puto Haren De Hasta Y No Entiendo Por Que Demonios Tiene El Chaval Un Haren Es Que Encima Oído La Voz Ya Le Habéis Oído La Voz En Fin Y Luego También Están Por Supuesto Los Estereotipos Femeninos Que Moran En Shonen Y Que Por Supuesto Están Presentes En Black Clover Noel Es La Tsundere Mimosa Es La Chica Moe Vanessa Es La Borracha Sexy Que No Para De Insinuarsete Recordáis Lo Antes Vanesa Insinuándose Un chaval De 15 Años Bueno Ese chaval Es Hasta La Primera Vez Que Le Conoce Vanesa Está En Ropa Interior Porque Su Personaje Es Que Le Encanta Emborracharse Y Pasearse Por Ahí En Ropa Interior Porque Al Parecer Es Una nudista Y La Primera Vez Que Vea A Hasta Que Tiene 15 Años Le Pide Tema Y Hasta Retrocede Super Asustado Y Claro Hasta En un Alarde De Lógica Retrocede Asustado Como diciendo Que Cojones Es Esto Y No Tengo Ni Idea De Por Que Demones En Los Comentarios Están Hablando De Pablo Bueno Pero Bueno Y Sin Haberlo Deseado Me Ha Salido Un Pareado Muy Bien Que Más Cosas Tenemos Aquí Ah Si Luego También Una De Las Villanas De Black Glover Sammy Que Es Una Científica Loca Está Obsesionada Con Hasta Porque Tiene Un Tipo De Magia Que No Ha Visto Nunca Y Esto Es Genial Porque Sammy Es La Yandere Capturó Hasta Y Le Empezó A Morder El Cuello Le Empezó A Lamer El Sudor Porque Quería Saber A Que Sabía Su Olor Su 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 Olor Le Empezó A Extraer Sangre Le Empezó A No No Es Que No Black Clover Se basa En Malos Estereotipos De Shonen Femeninos Y es Que No Funcionan No Funcionan En Absoluto Honestamente Ya Y bueno Por supuesto También Hubo Un episodio De Playa Esto Es Algo Que A A ver No Reímos Mucho De Los Episodios De Playa De Que Es Casi Un De Que Es Casi Un Cliché Que Haya Un Episodio De Playa Pero Si te Paras A Pensarlo En Los Grandes Shonen De Peleas El Episodio De Playa Casi Nunca Ocurre No Esto Esto Es Verdad Si hay Un Episodio De Playa Tiende A Ser En Un Relleno Exclusivo Del Anime Es Lo Que Hicieron En Bleach Por Ejemplo Que Se Basaron En Una Portada De Tite Kubo En El Que Kubo Dibujo A Las Chicas De Bleach Con Bikinis Así Que Los De Toei No Quiero hacer Todo Un Episodio De Playa Basados Basados Básicamente En Esos Atuendos Naruto No Tuvo Un Episodio De Playa One Piece Ha Tenido Alguna Que Otra Vez Un Episodio Que Puede Contarse De Playa En El De Lo Diré En El Balneario Este Que Es Un Mini Arco De Tres Episodios Y Luego Hay Algún Que Otro Momento En El Que Nami Y Robin Se Pasean En Bikini Por La Cubierta Del Barco Pero Ya Está Y Joder Hasta Boku no Hero Academia Ha Tenido Un Episodio De Playa Básicamente Ha sido Un Episodio De Piscina Y La Gente Se Ha Reído Mucho Con El Episodio De Piscina De Boku no Hero Academia Porque Le Estaban Poniendo Mucha Más Atención A Los Chicos Que Las Chicas Pero Bueno Aun con Todo Siguió Teniendo Un Episodio De Piscina Pero Otra Ver Eran Exclusivos Del Anime Era Fanservice Black Clover Tuvo Su Episodio De Playa En El Manga Fue Un Episodio De Playa Que Estuvo Durando 15 Capítulos Hasta Que Sale Capitán Yami Reúne A Todos Y Les Dice Oye Recordáis Hemos Venido A la Playa Para Trabajar Que Es Que Nos Han Encargado Aquí Algo Y Tenemos Una Misión Para Ir A Un Templo Que Está Bajo El Agua Mira Cuatro Páginas Para Hacer Para Hacer El Chistecito Y Mostrar A Los Miembros De Los Toros Negros En Bañador No Te Quince Capítulos No Ispago No Me he Equivocado Mis Disculpas Quince Páginas Quince Páginas De Capítulo Duró El Episodio De Playa Quince Páginas De Capítulo De Lo Que Son Dieciocho Por General Pero Si Ispago Tienes Razón Fue Un Chiste Y Después La Misión Lo Que Pasa Es Que Dos Terceras Partes Del Capítulo Fue El Chiste Y Básicamente Si Fue Eso Pero Otra Vez En Mi Vida Había Visto Que Alguien Que Un Manga Hubiese Metido Un Episodio De Playa En Mi Vida Había Visto Un Manga Con Un Episodio De Playa Black Clover Fue El Primero Es El Primero Que He Visto Nunca Y No Tengo Una Idea De Cómo Derivará Esto Cuando Lo Adapte Estudio Pierrot Creo Que No Es Pierrot El Que Está Haciendo Black Clover Sé Que Bones Está Haciendo Boku no Hero Academia Pero El Si Si Es Pierrot Es Pierrot El Que Está Haciendo Black Clover Es Pierrot Hasta Hasta En eso Han copiado A Naruto Fíjate Y Navget Me dice Que ya Está Adaptado Y Lucy No No he Visto No he Visto Another Si Another También Tiene Un Ah Si Perdón Que soy Imbécil Y no me Acordaba Fairy Tale Por supuesto Tiene episodios De Playa En Su Manga Técnicamente Si Hay Episodios De Playa Hay Episodios De Piscina Hay Episodios De Las Fuentes Termales Hay Episodios De Todo Pero Bueno Que Se Le va A hacer En Fin Llevamos Ya Prácticamente Dos Horas Aquí Así Que Creo Que Como Me He Pasado Todo El Directo Hablando De Boku no Hero Academia Black Clover Al Final No Me Va Dar Tiempo A Hablar Sobre Kings Of The Wild Habrá Que Dejarlo Para El Próximo Horas De Furia Para Hablar De Kings Of The Wild Porque Honestamente Es Un libro Del Que Quiero Hablar Así Que Si Os Apetece Podemos Dejar Los Próximos 10 Minutos Para Responder Alguna Que Otra Pregunta Si Tenéis Alguna Pregunta Que Me Queréis Hacer Comentado En Twitter Porque Algún Que Otro Algún Que Otro Mensaje He Visto Que Me Han Dejado Por Aquí A Lo Mejor Alguna Más Si Por Supuesto El Clip De Lucy Lo Voy A Retwitter Muy Bien Ispago No Voy A Hablar Sobre Kings Of The Wild El Próximo El Próximo Capítulo Y No Voy A Echar Sangre Porque Ya Os Lo He Dicho Kings Of The Wild Es Un libro Buenísimo Es Un Libro Magnífico Y Os Lo Voy A Recomendar Mucho Gaol Hemris Pregunta Que De Donde Sale Tanta Para Fernalia Militar Para Los Directos Directos No Querrás Decir Para Las Reseñas Por Lo General Nos Basamos En Armas De Airsoft Que Tiene Carlos Es Jugador De Airsoft Le Gusta Mucho Y De Vez En Cuando Utilizamos Sus Armas De Juego Para Poder Utilizarlas Como Props Nirdus 777 Pregunta Que Cada Cuanto Estoy En Vivo Por Lo General Intento Estar En Vivo Cada Semana Cada Sábado A Las 10 Porque Honestamente Es El Día Que Me Viene Entre Estudio Y Todo Lo Demás El Sábado Acaba Siendo El Mejor Día Que Tengo Para Para Grabar Para Grabar Directo Por Supuesto De Copilot 21 Pregunta Que Cuando Saldrá El Próximo El Próximo Vídeo Si Te Refieres Al Vídeo De Los Bastardos Reales Todavía No Tengo Yo Muy Claro Cuando Va A Acabar Saliendo Tenemos Que Encontrar Un Momento En Que Podamos Grabarlo Y Lo Estamos Teniendo Difícil Con Como Tenemos Los Horarios Ahora Mismo No 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 obstante El Lunes Si Vamos Se Aproxima October Hammer Y Tenemos Ya Vídeos Preparados Para October Hammer Así Que No Os Preocupéis Que El Canal No Va A Acumular Tel Arañas A Lo Mejor No Puedo Subir Reseñas Con Mucho Ritmo Pero Si Que Voy A Mantenerlo Activo Así Que Por Eso No Os Preocupéis El Zarel Pregunta Que Si Conozco Overlord Si Conozco Overlord He Visto La Primera Temporada De Overlord Y Honestamente No Me Acabo De Gustar Mucho Porque A Mi No Me Acaba De Hacer Mucha No Me Acaba De Hacer Mucha Gracias El No Que No En Algún Momento Me Gustaría Que Saliera Honestamente Porque Es Un Libro Buenísimo Y Creo Que Debería Llegar A España Ojalá Crucemos Los Dedos Para Que Salga En Algún Momento Me Pregunta Que ¿Cuál Es El Mayor Fallo Que Le Veo A Boku no Hiro Academia El Gran Fallo Que Yo Le Veo A Boku no Hiro Academia Es Que A Lo Me No Puede Utilizar Al Máximo Uy Se Me Pocó La Lámpara Que No Puede Utilizar Al Máximo Sus Personajes Tiene Tantos Personajes Tiene Tanto Tiene Tanto Personaje Interesante Que Directamente No Tiene Tiempo En Pantalla Para Para Todos Pero De La Misma Forma Siempre Intenta Irse A Que Los Personajes Más Populares Sean Los Que Tengan El Mayor Tiempo En Pantalla Todoroki Kirishima Bakugo Kaminari Son Aquellos Los Que Acaban Llevándose El Mayor Tiempo En Pantalla Y Luego Personajes Que Podrían Ser Interesantes De Explorar Al Final Acaban Siendo Relegados Al Fondo Espero Que En El Arco Actual Vayamos A Tener Un Poco Más De Oportunidad De Ver A Los Personajes Que Más Están Ignorados Eso Espero Yo Cash Brecke Pregunta Que Si Kings Of The Wild Es Juvenil No Kings Of The Wild No Es Juvenil Es Fantasía Adulta Pero Al Mismo Tiempo Es Un Libro Que Es Muy Divertido Tiene Mucho Humor Tiene Mucho Mucho Alucine Es Buena Fantasía Suena La Gente Las R.R. Martin Cruzado Con Terry Pratchett Por Lo General Diría Que Eso Es Tan Alto Que Es Absurdo Pero Con Kings Of The Wild Es Preciso Es El Nivel Del Libro Del Que Os Estoy Hablando Con Esto Y Vale Vamos A Responder Un Par De Preguntas Más Tengo Sueño Me Pregunta Que Cuando Saldré En Smash Pues Bueno Estoy De Chachara Con Sakurai Está Diciendo Que Está Interesado En Meterme Como Luchador Pero Que Al Mismo Tiempo No Lo Tiene Del Todo Claro Está Entre Yo Y Waluigi Así Que Supongo Que Será Todo Lo Que Acabe Diciendo Pero Honestamente Yo Por Mi Parte Estoy Dispuesto A Sacrificar Mis Presenciales Más Para Que Podamos Tener A Waluigi Como Luchador Y Venga Última Pregunta Lara Julia Esta Que Que Parece Interesante Lara Julia Pregunta ¿Cómo Sería El Modo Correcto De Llevar Una Historia Si Un Personaje O Algunos Pueden Ver El Futuro Esta Pregunta Es Un Poquillo Complicada Porque También Depende Un Poco De La Propia Concepción Que Tú Tengas Sobre Cómo Es El En Tu Propio Libro Hay Gente Que Define El Futuro En Sus Mundos Como Una Serie De Patrones Que Dependiendo De Tus Propias Elecciones El Futuro Inmediato Cuando Lo Estás Viendo Se Modifica Es Por Ejemplo La Aproximación Que Tuvo Ian Treguilis Con Su Tríptico De Asclepia Que Estaba El Personaje De Gretel Que Podía Ver Más Allá Del Futuro Y Como Actuar Las Personas Que Se Estaban Moviendo El Futuro Que Ella Veía Cambiaba Y Ella Definía Que El Futuro El Tiempo Era Una Inmensa Red Toda Formada Por Distintas Posibilidades Y Por Distinta Y Por Distintas Elecciones Si Quieres Hacer Si Quiere Otra Vez A Mi Parecer Esa Esa Mejor Forma De Aproximarse A Un Personaje Que Pueda Ver El Futuro Que Sea Un Personaje Que Pueda Ver Los Posibles Resultados De Las Distintas Tomas De De Las Distintas Tomas De Decisiones Y Por Lo Tanto Sea Una Person Básicamente Que Ver El Futuro Sea Como Jugar Con Una Guía Al Lado Sabes Que Es Lo Que Ocurrirá Y Sabes Cuáles Son Las Decisiones Que Tienes Que Tomar Para Que Todo Acabe Resultando Con Tu Aproximación Favorita Es Así Al Menos Como Yo Escribiría Un Personaje Que Pudiera Escribir El Futuro Y Bueno Solo Una Pregunta Más Opinión De Hollow Knight Hollow Knight Es La Hostia Mejo Uno De Hollow Knight Os Va Encantar Y Bueno Creo Que Con Esto Ya Podemos Ir Ya Podemos Ir Cortando La Emisión Por Hoy Es Carcha Negra Alguna Vez Os Mostraré Lo Que Escribo Más O Menos Cuando Este Acabado Así Que Todavía Vais A Tener Que Esperar Bastante Tiempo Hemos Tenido Muchísima Muchísima Gente Ahora Mismo En Directo En Este En Este Horas De Furia Hemos Tenido Como Ha Habido Momentos En Los Que Ha Habido 140 Personas Conectadas Al Mismo Tiempo Es Una Locura Me Ha Encantado Creo Que Nos Lo Hemos Pasado Muy Bien Si Otra Vez De Nuevo Si Habéis Tenido Alguna Queja O Algo Que Creáis Que Deba Mejorar Por Favor Comentádmelo Dejádmelo En Chat Dejádmelo En Los Comentarios De Youtube Porque Al fin Al cabo Esto Lo Voy A Subir Yo A Youtube Así Que Esas Cosas Esas Cosas Que Tenemos Y Básicamente Eso Solo Nos Ha Dado Tiempo Hablar Sobre Boku No Hero Academia La Clover Porque Al fin Al cabo Era Un Tema Largo Era Un Tema Interesante Y Bueno Lo Dicho Nos Volveremos A Ver La Próxima Semana A La Misma Hora En Este Mismo Lugar Dejade Como Siempre Entre Mañana Y El Lunes Una Nueva Votación En Twitter Para Que Determinemos Si Quereis Ores De Funia O Si Quereis Lectura Y Básicamente Y Básicamente Es Eso Que La Calidad Ha Mejorado Mucho Que Se Ha Notado Mucho El Guión Y Me Me Alegro De Que Os Haya Gustado Muy Bien Aquí Lo Vamos A Dejar Venga Chicos Muchas Gracias Por